Nos organizamos entre varias organizaciones justamente para poder visibilizar un poco el trabajo que se hace de las distintas ONGs en la ciudad, que es muy importante y es mucho. Y en este Día Internacional del Voluntario nos parecía que la plaza era un buen marco para justamente poder visibilizar un poco lo que se hace, demostrar y celebrar también obviamente este día con toda esa fuerza que se mueve durante el año en el trabajo que se hace. Bueno, Río Cuarto es una ciudad de tamaño medio que se caracteriza por tener muchísimas organizaciones de diferente tipo y ustedes hace bastante tiempo que también vienen trabajando. Exactamente, bueno, conjuntamente con los chicos de Techo, AFS, los Pazamédicos, ya va a ser el tercer año que venimos trabajando conjuntamente, coordinando y organizando lo que es los festejos del Día del Voluntario. Y bueno, la idea es ir creciendo año tras año y que esto está tomando una magnitud muy grande. Y bueno, sobre todo contentos porque Río Cuarto es una ciudad muy solidaria y cada vez que la necesitamos, sea por el motivo que sea, de cualquier ONG, están ahí desde el otro lado respondiendo y dándonos una mano muy grande. Bueno, en la jornada de hoy específicamente en la plaza, ¿han vivido ese crecimiento? ¿En la conciencia del vecino? Exactamente, sí. Lo que queremos hacer es tratar de concientizar por ahí al resto de la gente que no conoce muy bien lo que es el trabajo del voluntariado, que una persona cuando es voluntario está ganando su tiempo, que es algo que no va a recuperar jamás y eso para nosotros es muy valioso. Así que estamos tratando de concientizar, dejar mensajes, presentes a la gente que por ahí se acerque, bueno, contando con artistas locales que nos dan una mano acá como en todos los eventos que realizamos de las distintas ONG. Bueno, desde acá vemos a Ezequiel Pedraza, ¿hay algún otro artista más? ¿Quién se ha sumado esta tarde? Van a estar también los chicos de la escuela de Azúcar, de la escuela de Baile, deleitándonos un poco para el cierre y compartiendo un poco su arte, que nos parece también fundamental, ¿no? En estas formas, digamos, de transmitir un poco lo que hacemos, contarla con la ayuda de otros. Creemos que eso se basa en el voluntariado y gente que dona su tiempo también para acompañar estos eventos, ¿no? También como forma de participación ciudadana nos parece súper fundamental. ¡Gracias!